Cuando vuelvo del trabajo Yo te noto preocupada y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara y ya no encuentro que hacer Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones, yo te lo puedo explicar Por si ahora tienes, amor en otro lugar Por si ahora tienes, amor en otro lugar En eso que estás confundida, por esos celos mi vida Ahora te has hecho una herida, cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos, en tantos años vividos No son tan fáciles dejarlos, vente de nuevo conmigo Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mi Dime por qué, dímelo tú, por qué has cambiado así Si algo supones, yo te lo puedo explicar Por si ahora tienes, amor en otro lugar Por si ahora tienes, amor en otro lugar Pues que ahora tienes, amor en otro lugar Ya no estás en la ventana esperando mi llegado Pues que ahora tienes, amor en otro lugar Pues que ahora tienes, amor en otro lugar Pues que ahora tienes, amor en otro lugar Esos celos inundados, yo creo que de mí te aleja Pues que ahora tienes, amor en otro lugar Yo pienso llegar, yo creo que de mí te aleja de mi llegado Amor en otro lugar